Que usted y yo tenemos que ser, la palabra de Dios nos dice que somos como árboles, ¿verdad? Somos como árboles, como plantío de Jehová. Entonces yo le coloqué árboles plantados para dar un buen fruto. ¿Amén? ¿Por qué frutos? ¿Por qué árboles? Porque sabemos que Dios Padre creó el mundo, creó la creación, nos creó a todos nosotros. Desde la creación del mundo, Génesis nos habla de todo lo que Dios creó. Los cielos, la tierra, las estrellas, el firmamento, la expansión de los cielos, la expansión de las aguas, los límites, puso límites a los mares. ¿Amén? Creó la naturaleza, creó los seres vivientes, los animales. También creó una vegetación, creó árboles, creó los frutos. ¿Amén? Y usted y yo tenemos que saber que así como Dios creó y Él expandió y Él dio frutos, usted y yo también tenemos que ser como esos hombres y esas mujeres que vamos a dar frutos en este tiempo y en esta temporada. ¿Amén? El árbol plantado, como que será plantado, como árbol plantado, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Amén? La palabra de Dios nos está hablando primeramente en que usted y yo seremos benditos cuando usted y yo verdaderamente pongamos nuestra confianza en Dios. Vemos aquí una promesa de bendecirnos a nosotros, bendecir tu vida, bendecir tu familia, cuando tú realmente pone tu confianza en Él, pone tu mirada en Él, pone todo en las manos de Él. Porque también la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre, si tú confías en el hombre, la palabra dice que seremos malditos porque lo único que usted y yo tenemos que confiar es en Jehová de los ejércitos, en Yahweh, en el Dios Todopoderoso, el único verdadero donde yo tengo que poner mi confianza, mi esperanza es en Él. Porque solamente Dios tiene palabra para mí, solamente Dios tiene el tiempo perfecto para mí, solamente Dios tiene la seguridad para mí, solamente Dios tiene la provisión para mí. Yo no dependo del mundo, yo no dependo del sistema, yo no dependo de mi trabajo, yo dependo de mi Padre Celestial que es todo para mí. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra? Porque será como el árbol plantado, usted y yo somos como un árbol plantado, cuando tenemos confianza en Dios, seremos como un árbol plantado, junto a las aguas. Un árbol plantado que tiene, tiene raíz, tiene un tronco, tiene ramas, tiene hojas y tiene frutos, ¿verdad? Pero nos habla de que seremos plantados junto a las aguas, usted y yo tenemos que estar plantados en las aguas del río de Dios. Esas aguas significa el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Usted tiene que beber de la fuente de Cristo. Dice la palabra, todo el que tenga sed, vení a mí y yo os daré que de beber para que nunca más tengáis sed. Entonces, usted y yo estaremos juntamente a esas aguas, que junto a la corriente echaremos raíces. ¿Por qué hay muchos cristianos débil? ¿Por qué habemos muchos hermanos que tambaleamos? Porque realmente sus raíces no están verdaderamente cimentadas en lo profundo. Sus raíces son por fuera. Viene el viento y tumba el árbol. Viene la situación y tumba el árbol. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Que echemos raíces. ¿Raíces para arriba, para los lados? No, raíces para abajo. Raíces profundas. Raíces donde usted y yo sabemos que estamos agarrados de quién? De Él. Esas son las raíces que Dios quiere que usted y yo echemos. Una raíz profunda. Amén. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Cuando usted y yo estamos plantados y tenemos la confianza en Dios, verdaderamente no tendremos miedo en el momento que venga el calor, la dificultad. En el momento que venga la situación, la enfermedad. El momento que sea difícil, cualquier situación, cualquier prueba que pasemos, no tendremos miedo. Sino que su hoja estará verde. Sino que su hoja estará verde. Su hoja, ni mi hoja se marchitará. Amén. Sino que se mantiene verde. Y en el año de sequía, no se fatigará. Cuando usted y yo ponemos la confianza verdaderamente en Dios, no vamos a estar fatigados, ni afanosos, ni estaremos desesperados. Simplemente confiaremos en Dios y Dios hará. Dios obrará. Humanamente a veces nos desesperamos. Pero realmente cuando usted entra en el lugar de Dios, en el lugar con Dios, usted descansa. Usted recibe la provisión, recibe la palabra, recibe el pan, recibe el sustento, recibe la seguridad de Dios para tu vida y para mi vida. Y no nos fatigaremos. No nos cansaremos. No estaremos ahí como, como, como ahí todos, todos cansados, todos ya no puedo más, estoy aquí, vamos, no. Porque Dios es el que nos da todo. Te dará la fuerza, te dará la confianza, te dará la provisión, te dará el sustento. Te dará la fe, te dará la esperanza, te dará el amor. Dios es el que te da la seguridad. Y más en estos tiempos tan difíciles, más en estos tiempos que van a venir, porque van a venir tiempos difíciles, tiempos más duros. Que si usted y yo no estamos enraizados en la palabra, enraizados, agarrados de Dios, vamos a ser tambaleados. Vamos a ser esos hombres y esas mujeres que vamos de pronto a desfallecer en la fe. Pero aquí no, aquí ninguno va a desfallecer. Aquí usted se va a levantar, aquí usted va a creer, usted va a confiar. Que pase lo que pase en el mundo, lo que venga. Usted tiene la promesa y la esperanza de Dios. Porque la palabra nos dice que el Señor nos guardará en el día malo. Y es ahí donde usted y yo tenemos que realmente, no tambaleando, no siendo cristianos tambalecos, sino cristianos verdaderamente afianzados en la verdad de Dios. Afianzados de que si vienen momentos duros, si vienen momentos difíciles, pero que mi corazón, mi esperanza, mi seguridad, todo lo tengo en las manos de Dios. Él es el que va a obrar, Él no nos dejará, Él no nos desamparará, sino que Él nos guardará. Y nos perseverará en el hueco de su mano. Amén. Y en el año de saquía no se fatigará, ni dejará de qué, de dar qué, fruto. Usted y yo tenemos que dar fruto. Usted y yo tenemos que dar fruto, frutos dignos para el Señor. La verdad que radica en todo es que el hombre que confía en Jehová será bendito. ¿Qué significa un hombre bendito? Una mujer bendita es aquella que tiene la gracia y el favor de Dios. Dice la palabra de Dios y las bendiciones le que, le seguirán. Ese es un hombre bendito y una mujer bendita. Que las bendiciones le seguirán, que tendrá la gracia y el favor de Dios, que sabe quién es su Dios, está seguro quién es Él. Es una mujer y un hombre seguro, una mujer y un hombre realmente afirmado. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Bendito es una persona bienaventurada, virtuoso, noble, santo y apreciado. Aquel que tiene felicidad. ¿Usted no se da cuenta que la persona que está bendecida siempre está feliz? Está feliz, está regocijada, está llena del Señor. Está contento, está contenta, satisfecha. Amén. Entonces, si usted y yo queremos ser esos hombres y esas mujeres benditas, tenemos que poner, como dice la palabra de Dios, poner nuestra confianza en Él. Amén. Poner nuestra confianza en Él y no dejar de dar fruto. Ahora, ¿qué es el primer fruto que Dios quiere que tú y yo demos? El primer fruto que Dios quiere que tú y yo demos es el fruto de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. ¿Y cómo es eso? Pues que usted y yo nos arrepintamos verdaderamente a Dios. Pidamos perdón a Dios. Ese es el primer fruto de todo lo que Él quiere, que nos arrepintamos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 3, 8? La palabra de Dios dice en Mateo 3, 8. Haced pues frutos dignos de qué? De arrepentimiento. ¿De qué? De arrepentimiento. Usted quiere ser bendita, bendito. Confía en Dios, pero también debemos arrepentirnos. Nos arrepentimos de lo malo, nos apartamos del pecado y nos volvemos a Dios. Buscamos a Dios verdaderamente. No siendo falsos ni hipócritas, ni creyendo que de pronto yo vengo y busco a Dios, adoro, pero luego al siguiente día, lunes, yo llevo una vida normal como si fuera uno más del mundo. No, usted tiene que dar frutos de arrepentimiento. Y un fruto de arrepentimiento es que usted tiene que dar testimonio. O sea, si usted antes daba mal testimonio, usted se emborrachaba, usted daba mal ejemplo. Usted hacía cosas malas, que lo que hacía era desagradar a Dios y deshonrarlo. Usted tiene que dar frutos, tiene que dar frutos de arrepentimiento, de un verdadero cambio. Que si antes se emborrachaba, ya usted no se va a emborrachar porque usted ya realmente ha hecho, tiene ese fruto de arrepentimiento. Se arrepintió del pecado y dijo ya está aquí, dejo esta vida. Amén. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento porque es, porque cuando usted hace frutos dignos de arrepentimiento, usted glorifica a Dios. Glorifica la presencia de Dios, honra a Dios. Los frutos dignos de arrepentimiento son frutos de cambio, de conversión al Señor, de qué, de corazón. No solamente de palabra, he recibido al Señor, pero mi corazón está igual. No, un fruto de arrepentimiento verdaderamente es cuando usted y yo nos convertimos al Señor de corazón. No solamente recibo al Señor, hago la oración de fe y ya está. No, porque tengo que creerlo en el corazón y tiene que haber un cambio en mi corazón. Tiene que haber una transformación en mi corazón. Porque depende de mi corazón, yo daré frutos buenos o daré frutos malos. Depende como esté la condición de mi corazón, yo voy a dar frutos buenos o frutos malos. Y recuerde que un fruto bueno no se puede unir con un fruto malo porque se daña también. Y aquí cuántos quieren dar frutos buenos, cuántos quieren ser árboles que demos frutos buenos. Muy pocos, cuántos queremos ser árboles que demos frutos buenos, frutos dignos para la honra de Dios. Entonces, primeramente tenemos que convertir nuestro corazón a Cristo verdaderamente. Convertirlo de verdad, no creyendo que estamos convertidos, entre comillas, no. Sino realmente usted y yo tener una verdadera conversión en el Señor. Cambiando mi manera de vivir, cambiando mi forma de vivir, mi testimonio tiene que cambiar. Para yo poder dar un buen fruto. Porque si mi corazón está corrompido, si mi corazón está lleno de maldad, de pecado, de todo lo malo. ¿Cómo yo voy a dar un fruto bueno? Bueno, no puede, no podemos dar un fruto bueno cuando nuestro corazón está contaminado y está dañado. Cuando usted y yo verdaderamente seguimos en la misma, en la misma, en el mismo, en el mismo camino como hemos llegado. Si usted llegó a esta iglesia, a este lugar, a esta casa de Dios, es para que su vida nunca más sea igual como usted llegó aquí. Ese es el primer punto. Escúcheme bien, si usted realmente llegó a esta casa, no es para que siga su vida igual como llegó. Sino para que haya un antes y un después. Para que usted diga, wow, antes yo era así. Mira, hoy soy diferente. Hoy tengo más amor por mi hermano. Hoy siento que he cambiado mi carácter. Si antes decía las palabras desde la A hasta la Z, de malas palabras, ya usted dice, wow. Ya cuando me enfado, me molesto, ya no digo groserías. Amén. Porque tiene que verdaderamente haber un cambio. Yo creo, yo aquí realmente oramos con los pastores y creemos que cuando la gente venga y pase la puerta para acá, tienen que tener un encuentro con Dios. Y ese es el encuentro con Dios que los va a cambiar. Ese es el encuentro con el Espíritu Santo que los va a convencer del pecado para que nos arrepintamos verdaderamente. Porque entonces, ¿para qué digo ser cristiano o cristiana si sigo con lo mismo? Lo que estoy haciendo es manchando el Evangelio. Lo que estoy haciendo es que estoy pisando la palabra de Dios, burlándome de Dios. Y sabe que es lo peor, que mucha gente allá afuera que no conoce a Dios y se comportan mejor que aún nosotros que estamos aquí adentro, no en esta iglesia. Los que no vinieron. Amén. ¿Cómo es eso, mi hermano, mi hermana? Que los de afuera, los que no conocen al Señor, los que nunca han tenido un encuentro con el Señor, dan mejor testimonio. Pero tú y yo que hemos tenido un encuentro con el Padre, un encuentro con el Hijo, un encuentro con el Espíritu Santo. Hemos sentido la presencia del Padre. Hemos sentido la gloria. Hemos experimentado el amor de Dios. Y damos mal testimonio. Y eso, Dios no quiere que sigamos. Dios no quiere que su pueblo siga en eso. Porque Dios quiere que demos frutos dignos para la gloria y la honra de Él. Dios quiere que usted y yo vayamos donde vayamos en nuestro trabajo. Donde el pastor no lo va a ver a usted. Allá usted con sus compañeros de trabajo, sus compañeras de trabajo. Que usted dé frutos buenos. Que si allá se reúnen a hablar groserías, cosas feas, inmorales. Usted se aparte. Y usted no participe a las charlas, a contaminarse. Amén. Que usted realmente marque la diferencia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Perdón. Frutos de conversión al Señor de corazón, volviéndome de corazón a Él. Recibir al Señor como tu gobernador. Muchos queremos los beneficios de Dios, pero no queremos que Dios nos gobierne. Muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, nos dé el empleo, la empresa, la familia, el hogar. Todo, todo, nos lo ponga todo en bandeja de plata. Pero no queremos que Dios nos gobierne. No queremos que Dios nos gobierne. Que Dios nos instruya. No queremos que Dios nos corrija. No queremos que Dios nos dé de vez en cuando el pau-pau. Amén. Queremos todo de Dios, pero lo de Dios, lo que cuando Él nos quiere corregir, nos quiere dar una palabra de exhortación o nos confronta. Eso no lo queremos. Pero usted y yo tenemos que aprender que si recibimos lo bueno de Dios, también tengo que recibir la corrección de Dios. También tengo que recibir de vez en cuando esa corrección, aunque sea fuerte, yo la tengo que recibir. Porque esa corrección va a marcar en mí un cambio para mi vida. Si yo soy una mujer o usted es un hombre con un corazón enseñable, con un corazón obediente a Dios, esa corrección será de bendición y esa corrección dará más adelante frutos en tu vida. Esa corrección dará frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque si el padre que corrige a su hijo, aquí cuántos somos papás, si yo corrijo a mi hijo, ahora que está pequeño, lo corrijo cuando hace algo malo, eso va a dar un fruto. ¿Qué fruto va a dar? Que cuando mi hijo sea grande, no va a ser por ahí un delincuente, un hombre que haga lo malo, sino ¿por qué? Porque ha recibido la corrección desde pequeño, ha recibido la instrucción desde niño, ha recibido que tiene que caminar bien, porque si no, tiene consecuencia. Igual es papá Dios con nosotros. Entonces, si yo como padre natural, madre natural acá, corrijo a mis hijos, usted corrige a sus hijos, eso más adelante usted va a ver el fruto de que tu hijo le va a decir, mamá, gracias por haberme dado este juetazo. Gracias mamá por haberme corregido. Gracias mamá porque realmente me instruiste o gracias papá. Amén, gracias papá porque realmente cuando usted me habló, me pegó ese grito, yo wow, desperté. Y eso dará un fruto, esa corrección dará un fruto de que el hijo no se extravíe, no coja malas juntas, no se vaya con las pandillas, no se vaya por ahí. Por eso, todo aquello que usted haga o deje de hacer, hay un fruto bueno o un fruto malo. Escuchó, todo lo que usted haga o deje de hacer, sea bueno o sea malo, tiene un fruto bueno o un fruto malo. Si usted hace algo bueno, tendrá un fruto bueno, pero si hace algo malo, tendrá un fruto malo. Y el fruto malo, ¿a quién le gusta el fruto malo? ¿Quién se come un fruto podrido, un fruto lleno de gusano, asqueroso, ¿verdad que a nadie le gusta comerse un fruto así? ¿Verdad que no? No, a usted le gusta comerse un fruto que esté, wow, rosadito, si es una manzana rosadita, que esté jugosita, que esté dulce, que esté buena. Amén. Recibir al Señor como tu gobernador de tu vida y todas las áreas, ya no siendo esclavo de Satanás ni de las sobras de la carne, sino verdaderamente siendo Él tu único Señor. Amén. Eso es un fruto de arrepentimiento. Cuando tú aceptas estas condiciones y empiezas a ejercerlas, ya estás dando un fruto de arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios para este tiempo? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando para este tiempo? Que empecemos a dar frutos. Dios no te trajo de tu tierra, de tu pueblo, Dios no te trajo de allá, de aquel lugar, para tenerte aquí sentado, sentada. Dios te trajo porque primero tiene planes contigo y conmigo. Dios tiene planes con todos. Dios tiene planes con tu familia, con tus hijos. Dios tiene planes con tu descendencia. Pero si tú y yo nos damos fruto, ¿qué pasa? Estamos demostrando que somos estériles. Y algo estéril no produce fruto. Una mujer estéril no puede tener hijos. Pero la mujer que es fértil, ¿qué pasa? Puede tener hijos. Entonces Dios quiere que tú seas fértil, que seas una tierra fértil, donde Él va a poner la palabra, donde Él te va a levantar, donde Él te va a equipar, donde Él te ha puesto unos padres espirituales para capacitarte, Él va a poner en tu tierra buena la palabra de Él. Para que esa tierra sea abonada por Dios y usted sea esa semilla, pero para que la semilla dé fruto, la semilla tiene que morir. ¿Qué quiere decir pueblo de Dios? Que usted y yo tenemos que morir para que seamos una semilla que germine en la tierra que Dios ha abonado. Pero muchos no quieren morir. Muchos quieren estar sentaditos. Muchos no quieren hacer nada para el Señor. Pero te tengo una noticia. Si usted y yo no damos frutos, la palabra de Dios dice que el árbol que no da frutos será cortado y echado al fuego. Yo le hago una pregunta. ¿Usted quiere ser cortado o cortada? Entonces yo le hago otra pregunta. ¿Usted quiere dar frutos para no ser cortado? Amén. Tenemos que dar frutos porque si no vamos a ser cortados. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque si Jesucristo siendo el Hijo de Dios vino a la tierra y dio frutos. Dio fruto de servicio. Dio fruto de ayudar al necesitado. Dio fruto de ir a restaurar. De ir a predicar la palabra de Dios. La vida toda de Jesucristo fue de un fruto poderoso. ¿Qué fruto está dando usted? ¿Qué fruto está dando usted? Tu fruto es poderoso o tu fruto es estéril. Por eso Jesucristo siendo ojo con esto hermano porque es que a veces creemos que porque somos hijos de Dios somos los consentidos de Dios y no estamos no estamos de pronto obligados porque si Jesús siendo santo, santo, perfecto hijo de Dios dio los mejores frutos al caso ¿qué me dice a mí o qué te dice a ti que tú y yo no tengamos que dar frutos? Tenemos que dar frutos. Y más en estos tiempos porque van a venir tiempos donde la palabra nos dice que por sus frutos que por sus frutos os conoceréis. ¿Qué fruto está dando usted hermano? No me responda usted ahí con Dios ¿qué fruto está dando? Dios no te quiere ver solamente sentado ahí. Hay muchos frutos que usted puede darle a Dios que usted puede hacer para Dios. y empezando una de las cosas que yo siempre digo aquí hay mucho por hacer venga se limpia la iglesia limpia los baños haga algo para Dios instruyase capacítase venga estudie prepárese todos tenemos la oportunidad Dios a nadie le dice no somos nosotros que le decimos a Dios no porque le ponemos pretextos y le ponemos la voluntad nuestra por delante de la voluntad de Dios Amén ¿Cómo daremos esos frutos? ¿Cómo usted va a dar esos frutos hermano a partir de hoy? Cuando usted y yo permanecemos pegados a Dios no separados de Él cuando le damos el derecho absoluto de nuestras vidas Él no puede llenar una vasija cuando primero no vaciamos lo viejo Dios no puede derramar lo bueno lo puro lo que Él tiene dentro de nuestra vasija ¿Y cuál es esa vasija? dentro de nuestro corazón ¿Cómo Dios va a derramar todo lo bueno que Él tiene cuando tu corazón no sea despojado de lo viejo no sea despojado de lo malo del pecado si tú quieres ver lo de Dios desvacíate saca lo malo pídale a Dios que lo saque pídale a Dios pidámosle a Dios que nos limpie cada día con su preciosa sangre que nos purifique que nos lave para que Él pueda derramar lo bueno de Él la unción de Él lo que Él tiene para ti para conforme tú fuiste llamado conforme tú has sido establecido para hacer algo en el propósito de Dios porque cada uno de nosotros tenemos una función para ejercer aquí en la tierra cada uno la palabra de Dios nos dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo pero todos no podemos ser hermanos ni todos podemos ser pie ni todos podemos ser cabeza ni todos no, no, no cada uno a Dios nos ha dado una parte dentro de ese cuerpo para ejercer para dar fruto yo te pregunto ¿qué fruto está dando? ¿en qué parte estás tú del cuerpo? ¿estás haciendo la función? porque si un cuerpo no hace una función si el corazón se para ¿qué pasa? muere palma y caña entonces lo mismo es en cuando cuando usted y yo no damos el fruto Dios nos ha puesto en su cuerpo la iglesia de Jesucristo representa el cuerpo de Cristo de una u otra manera unos predican la palabra otros son servidores otros otros en diferentes partes como lo dije anteriormente no todos son manos porque imagínense todos manos no cada uno Dios le ha puesto en usted en usted en usted en usted algo específico le ha puesto algo para que usted se desarrolle para que usted crezca para que usted se levante para que usted se multiplique en otros para que usted gane almas ganes a otros de pronto usted dice no es que yo yo no yo para líder no soy bueno pues salgue evangelice vaya predique la palabra en lo que Dios le ha dado a usted usted tendrá esa pasión ese llamado amén entonces tenemos que despertar iglesia para poder dar frutos dignos al Señor muchas veces la iglesia no recibe la bendición que Dios quiere porque el pueblo está estancado está estéril no da frutos no avanza no se evoluciona no corre a la visión de Dios no corre a la visión de la casa no corre a la visión que tienen nuestros padres espirituales ustedes aquí ven que nuestros pastores ellos wow yo los admiro tanto y los honro porque verdaderamente son un ejemplo para mi vida un ejemplo que yo digo wow Señor de donde están fuerzas mamá una mujer de 60 y pico de años y no para usted no cree que eso es una inspiración para usted y para mí usted tendrá 20 años y usted que está haciendo para el Señor usted tiene 30 años está vigorosa fuerte y todo y que está haciendo para el Señor para mí es una inspiración mis pastores para mí ellos me inspiran porque veo a Jesucristo a través de ellos veo a Cristo Jesús a través de ellos veo al Cristo resucitado a través de sus vidas evangelizan predican esto aquí no paran hay hacer un evento hay que ir allí a predicar vamos a predicar los políticos se van para un lado para el otro no paran así es el reino de Dios el reino de Dios no se puede parar el reino de Dios es continuo es continuo es continuo no hay pare no hay pare y menos en estos tiempos porque son los últimos tiempos son los tiempos finales que Jesucristo quiere que la iglesia nos movilicemos a ir a predicar las almas a ir a ganar al perdido porque todos los días hay miles de almas que se van al infierno y usted ni una alma gana ni unita Dios mío tenemos que despertarnos tenemos que ponernos en marcha pueblo de Dios para lo grande que Dios va a derramar como se imagínense la palabra dice que vendrá un avivamiento en los últimos tiempos un avivamiento tan grande y poderoso pero el Señor no va a derramar ese avivamiento en los dormidos en los que no buscan el rostro en los que no ayudan en los que están ahí hay que pereza ir a otra vez allá nos mandaron a danzar allá otra vez al centro cultural ese es que de verdad sus pastores no paran uy no es que la pastora es muy cansona eso nos manda el sábado que tenemos que venir a las 11 de la mañana aquí pero ay sabía una cosa la gloria de Dios porque cuando ellos convocan al pueblo cuando ellos convocan al liderazgo cuando ellos convocan a los líderes a los mentores sabe por qué porque es la voz de Dios que les ha dicho convóquenmelos a ellos porque hoy voy a derramar hoy voy a dar hoy voy a dar a mi pueblo hoy los voy a exhortar hoy los voy a levantar hoy los voy a consolar hoy los voy a sanar pero muchos están ahí conformados muchos se han desviado a otras cosas que no tienen importancia y dejan a un lado lo que realmente importa y para que usted y yo demos frutos tenemos que conectarnos con la visión del cielo y con la visión de esta casa si usted no da frutos es porque usted está desconectado de todo porque cuando usted da frutos 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 es porque usted está conectado está conectado está ahí enchufado está ahí chupando está ahí orando está ahí está ahí señor yo quiero más dame más señor no importa el precio que haya que pagar no importa señor no importa no importa no importa esta semilla va a morir esta semilla tiene que morir muero 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 pero quiero dar frutos para la gloria y la honra de Dios póngase de pie venga póngase de pie usted tiene que ser un hombre y una mujer que diga hoy hoy voy a empezar como a dar fruto amén póngase de pie venga un toquecito ahí para que la gente se me despierte usted tiene que salir hoy aquí vamos amén y ahora les quiero decir cómo daremos esos frutos diga cómo yo voy a dar esos frutos quiero aprender cómo voy a dar el fruto diga cómo vamos a dar esos frutos esos frutos como lo dije anteriormente vamos a ir a Juan 15 4 5 vamos un toque ahí en la batería para que el pueblo se despierte venga un gloria a Dios vamos vamos un aplauso al Señor vamos póngase activo póngase activo activa reciba la palabra aleluya quien vive quien vive quien vive gloria a Dios amén puede sentarse ahora usted va a aprender cómo va a dar esos frutos vamos a ir a San Juan 15 4 5 capítulo 15 versículo 4 5 dice la palabra de Dios permanecer en mí y yo en vosotros que dice permanecer en mí en quien en el papá en la mamá en el abuelo en el novio en el esposo en la esposa permanecer en quien no les escucho permanecer en quien no les escucho ven tienen que decir en Cristo fuerte permanecer en quien no les escucho permanecer en quien amén permanecer en Cristo y yo en vosotros que quiere decir que si tú permaneces con Cristo si tú te fundes con Cristo Él se va a fundir contigo Él se va a fundir contigo Él se va a fundir contigo ya no van a ser dos van a ser uno así como el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son unos fundados así mismo me fundo yo con Cristo cuando permanezco en Él cuando permanezco en la obediencia en Él cuando permanezco en esforzarme en cumplir en honrarle cuando permanezco en Él yo me esfuerzo cada día por agradarle por hacer su voluntad como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid el pámpano es una hoja que todavía no se ha abierto la vid es el árbol vale así tampoco vosotros ojo aquí así tampoco vosotros nosotros nos habla Dios si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en Él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer que dice separados de Dios nada podemos hacer por eso usted va a tener fruto cuando se una con Él cuando se haga uno con Él cuando usted verdaderamente vaya a la vid a la fuente cuando usted vaya y vaya y le diga Dios usted haga un pacto con Dios usted muera a usted muera su voluntad muera su carne muera sus deseos muera este mundo y empiece a decir ya no vivo yo vive Cristo en mí ya no vivo yo vive Cristo en mí cuando usted empiece a hacer eso sabe que va a pasar viene de lo alto la ayuda viene de lo alto el poder viene de lo alto la unción del Espíritu Santo viene de lo alto la unción la palabra viene de lo alto la estrategia la revelación para que tú vayas a dar fruto para que tú vayas y evangelices tú vayas y ganes al perdido para que tú también seas ese fruto en tu casa en tu matrimonio con tus hijos amén eso nos dice la palabra porque separados de mí nada podemos hacer separados de Dios usted y yo no vamos a tener frutos separados de Él nada vamos a tener fuera de Él imposible ah pero pastora yo soy inteligente yo monto mi negocio y yo soy igual yo soy aquí no fuera de Dios separado de Él nada amén pero con Él todo con Él todo con Él todo amén Dios no quiere que seamos estériles sino que seamos una tierra donde demos frutos para Él y dice la palabra de Dios Juan 15 8 en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos pueblo de Dios cuando tú y yo damos frutos dice la palabra de Dios que glorificamos a quien al Padre Jesús a quien glorificó a Dios y nosotros tenemos que dar frutos para glorificar a Dios tenemos que hacer esos frutos para glorificarlo porque lo dice en esto es glorificado mi Padre en que llevéis que mucho en que llevéis que mucho no un poquito mucho fruto y seáis mis discípulos un discípulo verdadero es el que sigue a Jesucristo es aquel que está dispuesto a morir a dar su vida a entregar su vida ayudar a hacer lo mismo que Jesús hizo en la tierra ayudar al que está allá afuera a ir a orar por la gente ayudar al necesitado a que usted pueda con el amor de Dios ir a transmitir ese amor a otras personas que nunca han conocido el verdadero amor de Dios y usted está aquí que se revienta del amor de Dios está ahí a punto de estallar y no ha ido ni a darle un abrazo a aquel que no tiene el amor de Dios que no tuvo un papá una mamá que fue dejado abandonado amén cuando tú haces todo eso tú estás glorificando al Padre tú lo estás exaltando por eso no solamente honrar a Dios es venir no, 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 no el domingo no solamente eso verdaderamente glorificar a Dios como dice la palabra que somos hijos de Él que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús imagínese coherederos que tenemos herencia pero para usted y yo tener herencia que hay que hacer tengo que juntarme con el Señor para yo poder ser también coheredera tengo que hacer lo mismo que Él hizo porque algún día Dios nos dirá siervo fiel o siervo inútil en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré algún día usted y yo estaremos delante de Dios dándole cuentas yo te pregunto qué cuentas le vas a dar a Dios qué cuentas le vas a dar a Dios qué cuentas le vamos a dar a Dios de lo que hemos hecho aquí en la tierra y no estoy diciendo que la salvación sea por obras no pero sí si hay algo muy importante que cuando usted hace obras buenas está glorificando y ahí están siendo registradas en un libro están siendo apuntadas porque la palabra dice es mejor dar que recibir es mejor dar es mejor que yo dé amor es mejor yo que dé un abrazo es mejor que yo vaya y predique vaya 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 es mejor yo dar doy 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 vengo a servir pastora pastor qué hay que hacer póngase con su mentor con su líder de casa de paz qué quiero servir quiero levantarme enséñanos venga al instituto prepárese prepárese aquí usted tiene la oportunidad aquí Dios no hace ascensión de persona aquí Dios no escoge los bonitos no 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 Dios escoge a todos Dios escoge al que tiene un corazón que esté dispuesto para darle frutos 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 y que le sirva verdaderamente que lo que haga lo haga con pasión que lo que haga lo haga con amor lo haga con la intención correcta no esperando que te digan wow lo has hecho bien no esperando que te den wow que grande no 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 es bonito pero no no vaya usted con eso no vayamos con eso porque cuando usted hace algo para Dios usted espere la recompensa de Él espere la recompensa de Él amén tú no puedes decir que eres un discípulo seguidor de Cristo o hijo de Dios cuando no das frutos porque los que no dan frutos deshonran al Padre tenemos que dar frutos de que Cristo vive en nosotros frutos de amor frutos de perdón frutos de misericordia de honra respeto a Dios de respetar nuestras autoridades también respetar la casa donde Dios te ha puesto donde Dios me ha puesto eso es un fruto también que glorifica y exalta el nombre de Dios porque cuando usted viene a esta casa y la deshonra usted habla del pastor y de la pastora usted no está siendo digno de un fruto bueno sino de un fruto malo las frutos de su boca son malos tenemos que ver con un discípulo verdadero tiene verdaderamente quiere revelar mostrar que Cristo vive o sea que quiere decir que si Cristo era misericordioso amor bondadoso era servidor usted también tiene que expresar eso tiene que hacerlo amén dar frutos de justicia de paz de hablar lo bueno porque hablamos lo malo porque chismoseamos porque hablamos del pastor porque todos lo estamos lo estamos poniéndole peros peros lo estamos razonando fruto de servicio fruto de santidad cuando tú y yo damos frutos estamos exaltando el nombre de Dios estamos exaltando el nombre de Dios tenemos que demostrar pueblo de Dios que esos frutos lo que Cristo Jesús si Cristo verdaderamente vive en ti en mí tenemos que mostrar verdaderamente esos frutos que acabo de decir dice la palabra Gálatas 5 22 ya voy terminando más del fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos sabe como usted y yo tenemos todos estos frutos cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor cuando usted y yo le pedimos al Espíritu Santo Espíritu Santo lléname de ese fruto de amor para poder amar a la gente lléname de ese fruto para poder amar como tú amas Señor para poder ver al perdido como tú lo ves Señor lléname de ese fruto Espíritu Santo si usted y yo nos tenemos una relación con Dios y no anhelamos la presencia del Espíritu Santo usted y yo vamos a caminar en la carne y en las obras de la carne y en las pasiones por eso más que nunca en estos tiempos necesitamos la intervención necesitamos el acompañamiento necesitamos el estar en intimidad con el Espíritu Santo usted y yo necesitamos el Espíritu Santo usted y yo necesitamos al Espíritu de Dios porque es el Espíritu Santo el que está ahí cada día con nosotros el que nos levanta el que no nos deja caer pero cuando usted y yo realmente lo buscamos y más en estos tiempos pueblo de Dios usted y yo tenemos que desesperarnos por la presencia del Espíritu Santo usted y yo repito más en estos tiempos peligrosos tiempos difíciles tiempos muy duros usted y yo necesitamos vivir necesitamos caminar necesitamos fundirnos con el Espíritu Santo necesito necesito al Espíritu Santo diga necesito al Espíritu Santo en mi vida para poder permanecer firme necesitamos al Espíritu Santo para poder resistir el día malo la circunstancia la tentación necesito al Espíritu Santo necesito al Espíritu Santo para poder yo ser verdaderamente un discípulo de Jesús para yo poder verdaderamente caminar y seguir los pasos de mi Maestro es el Espíritu Santo quien me va a enseñar es el Espíritu Santo que me va a llevar a conocer al Padre y al Hijo es el Espíritu Santo quien me va a purificar me va a limpiar es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que va a estar ahí todos los días cuando tú y yo nos levantemos a buscarle es su presencia es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a dar frutos dignos es el Espíritu Santo quien va a poner el amor quien va a poner la paz la paciencia la benignidad la bondad la fe para que tú puedas caminar como Cristo caminó para que tú y yo podamos esforzarnos a caminar y a imitar a Cristo Jesús porque si yo no doy frutos si yo no doy frutos si yo no soy ese árbol fronjoso ese árbol fronjoso yo seré cortado amén vamos a ponernos de pie en esta mañana vamos a darle gracias a Dios vamos a darle gracias a Dios usted le va a decir a Dios si usted hasta el día de hoy no daba frutos que hoy sea el inicio de dar un fruto para él para honrarle para santificarle a él yo quiero que usted ahí cierre sus ojitos y usted y usted le diga Señor en esta mañana yo te pido perdón porque no he sido obediente a tu palabra porque no he sido ese hombre esa mujer que he dado frutos para honrarte y exaltarte pero hoy quiero Espíritu Santo que tú me ayudes a dar frutos dignos siga usted ahí hable con Dios y quiero hacer un llamado a aquellas personas que vinieron por primera vez en esta mañana el Señor les hace una invitación de que usted pueda recibirle al Señor Jesucristo en su corazón si usted ha venido por primera vez y quiere recibir al Señor como tu Señor y su Salvador para ser ese imitador de Cristo pase aquí adelante queremos orar por usted Dios te bendiga Dios te bendiga démosle un fuerte aplauso no sé si hay alguien más que vino por primera vez a este lugar o si usted quiere reconciliarse con Dios pase aquí adelante si usted quiere reconciliarse con el Padre venga aquí adelante corre de pronto más tarde sea muy tarde de pronto tú dirás no mañana tengo la oportunidad pero quizás mañana sea tarde yo le pido que levante su manita y vamos a orar por ella cariño repita conmigo Padre en este día yo abro mi corazón y te pido perdón por mis pecados reconozco Señor que te he fallado que mi pecado me ha apartado de ti pero que en este día yo te entrono como mi único Señor mi único Salvador gracias Señor por darme la oportunidad de poder recibirte Dios te bendiga desde la vuelta desde la vuelta le van a dar un fuerte abrazo amén gracias Señor gracias gracias Padre Señor gracias despedimos a los que nos ven por el directo en Facebook Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga